Bautismo del Hijo de Dios. Este pasaje se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 7 a 11. Analicémoslo en detalle. Versículos 7 y 8. Juan predica sobre el precursor más fuerte. Juan el Bautista está predicando al pueblo, anunciando la venida de alguien más poderoso que él. Se refiere a sí mismo como alguien tan humilde, que ni siquiera es digno de agacharse para desatar las sandalías de lo que está por venir. Es un reconocimiento de su posición de precursor que prepara el camino al Mesías. Versículo 8. El bautismo de Juan y la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Juan subraya la diferencia entre su bautismo con agua y el bautismo que traerá el Mesías. Un bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan simboliza el arrepentimiento y la purificación mediante el agua, pero el bautismo que traerá el Mesías será más profundo. Implicará una transformación espiritual interior. Versículos 9 a 11. Bautismo de Jesús por Juan en el río Jordán. Jesús, procedente de Nazaret de Galilea, busca el bautismo de Juan en el río Jordán. Es interesante observar que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no necesita arrepentimiento ni purificación, pero se somete al bautismo de Juan como ejemplo y para cumplir la voluntad de Dios. Este acto es simbólico y marca el comienzo público del ministerio de Jesús. Versículo 10. Los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende como una paloma. Después del bautismo de Jesús, el texto describe los cielos abriéndose y al Espíritu Santo descendiendo sobre él como una paloma. Se trata de una manifestación visible del Espíritu Santo que simboliza la unción divina y el poder especial para el ministerio que Jesús iba a comenzar. Versículo 11. La voz del cielo que proclama la filiación divina. Desde el cielo se oye una voz que proclama, Tú eres mi Hijo amado, en ti he puesto mi amor. Es la voz de Dios Padre que reconoce públicamente a Jesús como su Hijo y le expresa su aprobación y amor. Estas palabras son significativas, pues indican la naturaleza única y especial de la relación entre Jesús y Dios. En resumen, este pasaje describe un momento crucial en el ministerio de Jesús, marcado por su bautismo, el descenso del Espíritu Santo y la declaración divina de su filiación. Marca el comienzo de su ministerio público y sirve de punto de partida para la revelación progresiva de su identidad divina a lo largo de los evangelios. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alejandra. Gracias. 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 Gracias.